Amigos, ¿qué tal? Buenos días y qué bueno que están con nosotros aquí en Arriba Valle Central. Nos encanta tener la oportunidad de darle la bienvenida a Mariel Fiore. Ella viene de Nueva York, acaba de llegar precisamente, ¿la noche? Ayer a la noche. En la noche. Bienvenida al Valle Central. Pero sí les queremos hablar de una revista que tiene una gran importancia. La revista se llama La Voz. Buenos días. Buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es tan importante poder compartir con vos. La revista es una publicación trimestral, gratuita. Está en español y en inglés. Está de un lado en español y del otro en inglés. Los temas son los mismos. La intención de la revista es empoderar a la población hispana con información que pueda ser útil. Y también información inspiradora. Con historias de personas que han hecho la diferencia en sus comunidades o en su propia vida. Por ejemplo, el tema de etapa de este mes es Carlos Rosado. Él se graduó de la universidad en la prisión. Imagínate. Eso es algo que... Es conmovedor, ¿no? Muy conmovedor y también muy inspirador porque él llegó ahí y sus historias de vida, ¿verdad? Lo llevaron por el mal camino y estando en la prisión después de 12 años salió. El mismo día que salió era el cumpleaños de su mamá. A la semana siguiente era la fiesta de graduación en la universidad. Así que fue perfecto. Ahora está trabajando por mejorar la comunidad donde él vive a través de proyectos que tienen que ver con cultivar la tierra y comer sano. Él piensa que en la cárcel se come muy mal. Me imagino que sí, ¿no? Sí, su proyecto final, su escritura, su senior thesis, como se dice, fue sobre la comida en la prisión y lo mala que es la comida en la prisión y todo su estudio fue sobre eso. Interesante. ¿Qué conexión tiene esta revista o qué conexión más bien hace esta revista Nueva York con el Valle? Bueno, en el Valle del Hudson, en Nueva York, tenemos una revista muy similar que sale cada mes, solamente en español. Yo dirijo esa revista también allí. En ese lugar escriben muchos estudiantes del área, personas locales. La misma idea tiene esta revista aquí. Algunas historias se repiten, entonces tenemos como el contacto de costa a costa con las dos revistas. Por ejemplo, la historia de Carlos Rosado viene de Nueva York. Hay otras historias que publicamos en California. De aquí, de Teleno, ¿verdad? Que la publicamos aquí en Deleno, en Bakersfield, en Huasco, en McFarland, en Erlimar, Lost Hills, Avenal, Kettleman City, Kualinga y espero no olvidarme otro pueblo. Distribuimos 7.000 copias de la revista cada tres meses por aquí. Y en Nueva York, 4.000 y también con temas similares que intentan empoderar. Ahí tenemos la foto de la tapa del famoso Carlos. ¿Y dónde encontrarla? Bueno, la encontramos en estos pueblos que te mencioné. En general, en las estaciones de servicio, en las tiendas hispanas, en algunas escuelas, en los servicios para adultos, en las escuelas, como programas de migrantes o programas para niños donde los padres tienen que ir. Ahí vamos a encontrar la revista. Y como te decía, en los pueblos principalmente de Deleno, Bakersfield, McFarland, Erlimar, Huasco, Kualinga, Lost Hills, Shafter, Avenal, Kettleman City, aquí en Fresno tal vez voy a dejarte unas copias en el programa. Sí, me parece bien. No sé si serán suficientes, pero sí, en Fresno muy poquito distribuimos. Muy bien, pláticamente, ¿están buscando escritores locales? Siempre, estamos buscando escritores. La idea de la revista es empoderar a través de la información, pero también de empoderar a nuestros lectores con las historias que puedan compartir. Pueden ser testimonios, pueden ser entrevistas, ensayos, cuentos, poesías, artículos específicos sobre un tema que les interesa, como la vez anterior una lectora nos escribió sobre los problemas del agua en el Valle Central. O sea, siempre uno puede contribuir con lo que quiera. Si quieren escribir y no saben de qué, yo les puedo ayudar a encontrar un tema. Han escrito estudiantes, también personas que leen la revista, pero siempre estamos buscando escritores. Esta es una revista que no es como la que usted encuentra comúnmente. Para empezar, esta revista no está llena de comerciales. No, tenemos la suerte de ser auspiciados por una fundación, así que no tenemos que pensar en la parte económica tan fuerte como otras publicaciones que tienen que mantenerse de esa manera. Y también tenemos la independencia necesaria, a través de eso, de escribir de los temas que se nos ocurran y que pensemos que sean importantes para la comunidad. O que ustedes nos digan. Exacto, como derechos de las trabajadoras domésticas. Sí. ¿Cuándo alguien se preocupa por eso? Es una organización. Los derechos de las trabajadoras domésticas. Salió a la luz este tema porque en la legislatura del Estado de Nueva York fue el primer Estado que aprobó derechos para las trabajadoras domésticas. Los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Y hay una organización, que es la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que está trabajando y promoviendo para que leyes similares se promulguen en todos los estados. Aquí en California hay dos organizaciones, especialmente en San Francisco, que se llaman La Colectiva y Mujeres Unidas y Activas, que están promoviendo eso. Y bueno, acá hay información también sobre dónde se puede encontrar más contactos con estas organizaciones. Muy bien. ¿La página de internet es para...? Bueno, tenemos una página de internet, pero solamente van a encontrar la revista del Valle del Hudson. Ah, perfecto. Y es lavoz.bart.edu. Muy bien. Tenemos una información de contacto. Ahí ya está el número ya telefónico. Ah, perfecto. Un email y escriba lavoz arroba yahoo.com y un teléfono que es... Ah, está en la pantalla. No voy a decirlo, muy largo. Pero ahí está, ahí ha estado siempre. Muchísimas gracias, no se olvide de obtener esta revista, es muy educativa, muy benéfica porque es buena lectura para usted. Muchísimas gracias, un placer verte. Vamos ahora con la astróloga Ana Sánchez, está lista para ofrecernos los 12 del Zodíaco. Gracias.